El tema de la radio me gustó. Yo tenía siempre una idea de hablar porque mi español, como os ves, no es tan bueno que llegamos. Tengo mucho acento todavía y por el tema de hablar algunos idiomas más pues tengo un problema un poquito de hablar español. Entonces el tema de la radio es que cuando me enteraron me llamó la atención primero para introduzirme con las personas y yo soy muy de hablar, yo tengo incluso tengo un club de mujeres y hablamos de cosas femeninas, modas, nuevas tendencias y todo eso. Entonces el tema de la radio me ayuda. Me llamó la atención primero por el tema de conocer personas, poder hablar, poder saltarme, yo saltarme como persona y dar a entender a las otras chicas lo que yo tengo para ofrecerla. Son chicas maravillosas, vosotros también, ¿vale? No sabía que era así. La oportunidad de prestar la atención y tomar conciencia que podemos controlar la voz, el tono de voz, ¿no? Que es muy importante. Aprender pautas que yo no sabía, poner un tono, entender a mí mismo como persona. Entonces poner la voz, escuchar la voz, escuchar la voz misma, que fue más, está siendo más importante y mirarme en el espejo. Me ayuda también en mi autonomía, enterarme de cosas que mis compañeras han pasado para estar aquí, que yo pensé que yo tenía, tenía mucho, ¿no? Había pasado mucho y me doí cuenta que muchas chicas han pasado más que yo y la introducción. La radio representa un mundo, o sea, conocemos un mundo que de repente no vemos, ¿no? Y por imaginar parece algo mucho, mucho más interesante que viene en la tele, ¿eh? Y presto más atención por el motivo de no poder ver, tengo que prestar más atención escuchando. Y yo creo que por la radio aprendimos y tomamos cuenta mucho más de la... de todo el asunto que pasa en el mundo, incluso canciones, entrevistas, y prestamos más atención porque no podemos volver a verlo, ¿no? Como noticiario que cambiamos de canal y continúa la historia, ¿no? Ahí es, prestar atención y la integración vocabulario es para mí fenomenal y me encanta. Nuestro programa es un programa enfocado a las mujeres, justamente lo que estaba diciendo, enfocado a las mujeres y también a los chicos. Somos cuatro compañeras que en nuestro programa hablamos sobre moda, sobre cocina, sobre tipos femeninos, ¿no? Que lleva la parte psicológica masculina y femenina, jueguitos para nosotras. Cosa está nuestra, ¿eh? Y también hablamos sobre alta... autoestima, ¿no? Que sobre nosotros es muy importante para llevar nuestra familia adelante, no solo como las otras mujeres, también está en torno de nuestros hijos, nuestros maridos, novios, amigos, todo lo que está alrededor entra, ¿eh? Y aparte de esto, es un programa bastante actualizado en esta cuestión porque hablaremos un poquito de todo, ¿eh? Nosotros vemos que es solo para mujeres, pero la actualidad femenina, que se llama nuestro programa, ¿verdad? Es un programa, yo creo que es enfocado también para toda la familia, ¿sabes? Para las niñas que de repente quieren aprender cositas, no solo para tener una visión más amplia del cuerpo humano, ¿no? Que sería la expresión corporal, la lectura corporal, como sea. También tema de música, porque hoy en día las mujeres están muy, 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 muy introduzidas en el mundo masculino. Estamos llegando, ¿no? De a poquito, pero estamos llegando. Y la actualidad femenina llegó para poner un poquito más adelante nuestra situación y para que las niñas toman conciencia. Y los chicos también, que con alegría, con paz, con vitalidad, con risa, porque también vamos a tener mucha risa. Yo, por ejemplo, voy a estar en la parte de modas, de actualidades, bueno, lo que se lleva ahora en el verano. ¡Suscríbete al canal!